¿Verdad? Aquí le hacemos un rega de las cosas con la página Placeta Cerca de ti, y sería la vecina. Gracias por la invitación. Me siento muy orgullosa, créanmelo. ¿Saben por qué? Porque esta tradición no ha terminado y no terminará. Es una tradición. Es una tradición y felicito a todos, no solo a los de este grupo, a todos los que han entrado. Que han tenido la valentía, como dijo aquí el amigo, mi primo Elpido, desde la capital. Tomen en cuenta, de la capital, aquí a la aldea Placeta, venir con esto, botando la gota gorda allí en todo el camino. Por eso le dije yo ahora que fui a Chiquimulía.